El cuento que leeremos hoy se llama Te quiero casi siempre. Lolo y Rita son muy diferentes. Lolo es un bicho bola. ¿Veis? Este es Lolo. Es una bola redondita y morada. Hola Lolo. Y Rita es una luciérnaga. Las luciérnagas brillan en la oscuridad. Mirad, alarma. Eso significa que cuando la luz es un poquito roja y amarilla significa alarma. Pero ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Si se pone roja! Mal rollo. Mal rollo. Está muy enfadada. ¿Y si se pone de color, color, color amarillo? ¡Buen rollo! ¡Está contenta y alegre! ¡Ah, sí! ¡Muy bien! Dicen de él que es el rey del camuflaje. ¡Ah! ¡Guau! Los bichos bolas se llaman así porque se convierten en una bola. Y ruedan y ruedan y ruedan como una pelotilla. ¿Y esto? ¡Ah! Y de ella que brilla como nadie. Claro, ¿veis? Está todo lleno de luciérnagas, pero ella es la que más brilla. ¡Qué bonita! Lolo y Rita sienten que son muy diferentes. Por eso se gustan. ¡Mirad! Lolo les regala a Rita una flor. Y Rita está un poco colorada. Se gustan un montón. Pero de repente, un día, Rita está muy enfadada también. ¡Mirad! Ese traje fuerte y resistente de Lolo ahora lo nota demasiado duro. Ese glamour de control e independencia ahora le parece exagerado. Y para acabarlo de arreglar, ya está harta de tanto misterio. ¡No le gusta que se esconda! Pues ya está enfadada. Y Lolo tiene un libro de reclamaciones. Y ahora Lolo piensa que Rita brilla demasiado. También cree que vuela demasiado rápido y a él eso no le gusta. Cosas que antes le hacían gracia de Rita ahora empiezan a ponerlo nervioso. ¡Oh! Chicos, están muy enfadados. Lolo y Rita sienten que son muy diferentes. ¿Veis? Por eso... ¡Oh! ¡Se molestan! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Está roja Rita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Menudo enfado! Porque piensan que son distintos y se enfadan. Así que de pronto un día, Lolo intenta ablandar un poco su armadura. ¿Veis? Porque a Rita le parecía demasiado dura. Lolo se ablanda. Ya vuelven a estar un poco contentos. Y Rita, por otro lado, reduce un poco el ritmo de vuelo. ¿Veis? Ahora va más despacito. Surcando los aires con Lolo. Muy bien, claro que sí. Los dos han puesto de su parte. Para que el enfado desaparezca. Él confía y se deja llevar una de cada veinte veces. Lola le ha tapado los ojos. ¡Y le regala un coche por sorpresa! ¡Qué bien! ¡Menudo detalle! Ahora Lolo y Rita sienten que a pesar de ser tan diferentes... ¡Oh no! ¡Se han vuelto a enfadar! ¡Ay chicos! A pesar de ser tan diferentes... ¡Se quieren mucho! ¡Claro que sí! ¡No pasa nada por ser diferentes! ¡Muy bien! ¡Hay que quererse! ¡Claro que sí! Porque no todo el mundo es igual. Cada uno es distinto. Y eso es lo que nos hace tan especiales. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. No olvidéis suscribiros a mi canal. Gracias. ¡Suscríbete al canal! en el canal. ¡No Hidden by La Vida! En la Ferran de La Vida.